Música Nosotros no apoyamos, no apoyamos nunca, vamos a apoyar este proceso del bloqueo contra Cuba. El proyecto Hijas de las Acacias es de ayuda mutua entre los mismos miembros, pero también extendido a la sociedad. Es hacer el bien por el placer de hacerlo al prójimo. Donde quiera también que haya una forma de nosotros estar presente, ayudando a salvar al prójimo, ayudando en la educación, ayudando en ser buenas personas, tanto en la vida social como en la vida familiar. Entonces ahí estamos las Hijas de las Acacias de esta manera diciendo no aceptamos el bloqueo contra nuestro país que ya lleva años haciendo daño. Música 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 Música